Mi nombre es Nevaldo Cordero, líder de la Oficina Bienestar al Aprendiz del Centro Comercio y Turismo de la Regional Córdoba. En el día de hoy nos encontramos realizando el primer taller de liderazgo, en el cual contamos con la presencia de un psicólogo profesional y de un tallerista recreacionista, en el cual realizamos talleres para mejorar las habilidades blandas de nuestros aprendices del centro. Con esta actividad beneficiamos alrededor de 200 aprendices de diferentes programas de formación realizadas acá en el Centro Cultural Guillermo Valencia. Con estas actividades buscamos promover la retención de nuestros aprendices del Centro de Comercio, Industria y Turismo de la Regional Córdoba.